Ahora vamos a continuar con Alice. Antes de ver su atuendo, recordemos qué sucedió ayer en su participación. La vestimenta en general, me... Híjole, siento que hay varios errores porque son como diferentes estilos. Tienes la bota vaquera, pero los shorts son rockeros, pero la cangurera es como conceptual, pero entonces todo por separado puede funcionar. ¿Cómo estás, Alice? Muy bien, ¿qué tal la misión? ¿La presión o la emoción? ¿Y por qué quieres estar aquí? Porque quiero demostrar que es algo complicado para mí. No te preocupes, tú habla conmigo. Sí, el año pasado, bueno, estoy luchando contra el cáncer y me estoy quitando mis miedos y pues quiero que las chicas sientan que pueden vivir más y así es, y lo estás haciendo y estás aquí, porque aquí sí, sí lo estás demostrando, así que no te me desanimes, ¿va? Sí. Te invito a pasar con los jueces. Gracias. Alice, te voy a decir algo y te lo digo de corazón. Una persona agradecida sabe perfectamente qué hacer cuando lo despedazan y sabe qué hacer con esos pedacitos. Sí, así es lo que... Así que nunca sientas que te despedazamos. No, no, no. Porque tienes que saber qué hacer con esos pedazos. Sí, claro. Y más si eres una mujer luchadora. Sí, sí. Y por lo que estoy oyendo, sí lo eres. Sí, mucho. Entonces ya sabes que lo que te decimos, te lo decimos para que sepas cómo reconstruir todo y hacerte una mujer más grande y más enamorada de ti misma, ¿va? Sí, sí. A mí este look que traes me gusta. Yo sé que de repente la gente pueda pensar que está como medio extraño porque, pues sí, es una falda de lentejuelas y es una camiseta muy rockera, pero justo es lo que a mí me parece, que ese look es un look bastante rockerón. Aquí tus tatuajes forman parte del look como accesorios. Tu maquillaje es mucho mejor que ayer y que ayer. Incluso el pelo, esta onda como más suave, menos esforzada, te ves mucho mejor para lograr como una monocromía, como un solo color en diferentes gamas. Y eso nos da un aspecto más elegante. Y ya dejar la cartera negra. Ok. ¿Cómo te sientes? Bien. No fue inevitable para mí, ahorita que dijiste eso, recordar a nuestra queridísima... Sí, sí, también creo que por eso estoy más sensible. No, y recordar a nuestra queridísima Edith. Sí, sí, por ella. Que siempre decía, no es una lucha, soy un amante de la vida. Sí. Y es algo que hay que quedarnos todas, ¿sale? Sí, sí, eso hago. O sea, amo más mi vida, por eso me metí a este concurso, porque quiero quitarme los miedos que antes tenía, antes de la enfermedad. Entonces, soy muy alegre, muy... O sea, amo la vida, me ha cambiado la vida y la sigo amando y la seguiré amando hasta el fin. Y qué mejor que seguir amando la vida con todo el estilo del mundo, ¿sale? Sí. A mí me encanta la idea de combinar las lentejuelas con una playera básica, eso tiene mucha onda, es algo que se ve muy seguido. El único detalle, y sí, perfectamente bien con este tipo de zapato delicado que se llama estileto, te favorece muy bien. Puedes jugar y romper con unos zapatos incluso de otro color, que no venga con nada de lo que traes, porque también es parte de esta propuesta. El único detalle que quizá me hubiera gustado más es que la playera, no sé si está corta, y te la amarraste o la doblaste, pero puedes jugar con este tipo de playeras como medio fajada, desfajadona. Ok, gracias, Shaq. Hola, Pio. ¿A quién le pediste prestado? A una amiga, a mi mejor amiga. Ah, ok. ¿Y es porque era una falda que te gustaba desde hace tiempo? Sí, me gustaba desde que se la vi y dije, ¿ahora es cuándo? Perfecto. Ok, mira, te voy a decir, el concepto que traes es un concepto disruptivo, así se le llama, cuando son diferentes, de diferentes estilos, se fusionan y se crea esto. A mí mis puntos en los que yo no me gusta es que la falda la siento muy larga, honestamente, porque entonces está padre que vayas a un lugar, a una cena, pero cuando es tan larga ya es algo como mucho más de gala, o sea, más elegante que yo la hubiera subido un poquito más. Y la parte de que es bien importante, que la mujer siempre demuestre un estilo reloj de arena, que es la forma de la mujer que se acinture, y la playera no te hizo mucho el favor. Entonces, te ves muy cilindro, y los tres días que te he visto no has enseñado muy bien el cuerpo. Me encanta el pelo como lo traes, y me gustó mucho el maquillaje, me encanta que tengas los ojos, que enseñes la mirada, y me gustan mucho las mujeres valientes, porque las mujeres valientes son las que se caen, se atreven y se avientan. Gracias, Satio. Muy bien, Alice. Sí. Es momento de ver la calificación de nuestros jueces. Ahora. Muchas gracias. Gracias. Va a seguir todos los consejos al pie de la leche. 11. 8 puntos. Ya te va yendo mejor. Solamente escucha bien los consejos, no lo tomes personal, simplemente agarra lo que te funciona, y siempre fiel a tu estilo, ¿va? Sí. Muy bien. ¡Arriba! 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 Gracias por ver el video.